Música Acompañamos en esta ocasión queridos amigos a la máxima autoridad del municipio de Chocalla quien realiza la inspección al camino asfaltado antiguo hacia este municipio Música Una de las obras más importantes que se viene ejecutando dentro del municipio de Chocalla es la construcción del asfaltado para el camino antiguo por lo que acompañamos a su alcalde municipal a una inspección de esta importante vía de acceso a este municipio que pronto se convertirá en una realidad Música 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 Música